Recuerdas mi amor de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá It's Acaboo Recuérdame, recuérdame esta noche It's Acaboo Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron tus caderas en la arena La Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaboo Recuérdame, recuérdame esta noche En Acaboo Recuérdame, recuérdame esta noche I want to fall in love 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 En acá, en acá, en acá, en Acaboo Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor It's right here, right Acá, 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 esperanza en el corazón One more time Acá, 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 acá Take me to Baja Amoo Yeah, it's not starting Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Baja Amoo And I've never been Just take me back Just take me back I want to fall in love It's like women will fall in love I want to fall in love I want to fall in love